hola a todos qué tal estáis ya estoy por aquí otro día más y hoy como veis con unos productos para la limpieza del hogar de carrefour así que comenzamos bueno ya os pregunté por comunidad los bueno tres opciones de vídeo una de ellas fueron productos para la limpieza del supermercado carrefour luego fueron productos para la colada que ya lo hemos hecho y productos de higiene personal que es el que menos votado fue así que yo escogí el de colada y este productos para la limpieza me refería a esto vale no productos en producto en sí para el para el mueble para la cocina desengrasantes fregasuelos etcétera no porque eso ya lo tenéis en el canal sólo tenéis que buscar en comparativas porque lo hice de carrefour de al campo mercadona aldi y lidl vale están todos comparados unos con otros vale de todas formas bueno quién sabe cómo tengo tantas cosas en casa pues puede ser que algún día repita vale pues mira el desengrasante de lidl contra el de carrefour ya veremos vale de momento me refería a esto y qué es esto pues mira yo utilizo mucho la alfombrilla posa vajillas utilizo normalmente cojo la de mercadona porque bueno siempre la cojo allí pero es cierto que es muy delgadita esta es más gordita entonces cogí esto luego cogí valletas porque es algo que solemos coger todos verdad os dije que yo normalmente ahora está utilizando las de vallecco he comprado yo y también me han enviado y luego bueno alguna marca más que tiene productos de limpieza también alguna vez me ha puesto sus valletas pero yo tenía ganas de probar estas porque no las he probado he probado las de mercadona creo que las de lidl también pero éstas no entonces cogí las grandes que en el vídeo os digo multiuso multiuso son las dos pero unas son más grandes las otras más pequeñas y me gusta mucho que sean de diferentes colores porque yo no sé vosotros pero yo utilizo cada color para una cosa vale de normal normalmente la verde siempre suele ir para la cocina a veces hay alguna que es azul la utilizo para el baño aquí no hay azul pues bueno ya veremos a lo mejor la lila veremos a ver vale otra cosa que utilizo también son los estropajos estos yo ya los había probado también están los azules y hay otros que son blanco y rosa que son para el baño y zonas así más delicadas pero bueno yo cogí este que es el normal de toda la vida de dios yo ya los he probado me gustan pero los he vuelto a coger se parecen un poco a los de scott scott beat british me parece que se dice la marca vale una fregona porque todo el mundo frega en casa verdad yo aunque tengo aspiradores que fregan solos me gusta fregar a mí y he cogido la típica de microfibra tengo que decir que hay 50.500 cosas también hay escobas recogedores pero todo eso no me va a poner a cogerlo vale bueno pues veremos a ver qué tal yo lo que quiero ver aquí pues si realmente empapa mucho si moja mucho si cuando lo pasas deja marcas es lo que yo quiero ver vale si pesa si no pesa etcétera y otra cosa que yo también utilizo en casa aunque no debería por mi alergia es el primer el plumero atrapa polvo que sí que atrapa pero bueno siempre algo se escapa pero bueno me pareció interesante mirad lleva un palito y cinco recambios entonces bueno pues a ver yo esto no lo había visto nunca tengo que decirlo no sé si es que es nuevo de hace un tiempo que pero muy bien aquí pone que atrapa y retiene el polvo por tres vamos a ver si no acabo estornudando y después estas gamuzas que lo mismo yo antes cuando estaba cooper y maile y después solo con cooper primero solía pasar la mopa con estas gamuzas para llevarme todo lo grande lo gordo de pelo y no atascar así los aspiradores bueno es doble faena sí pero a mí me gusta hacerlo así y ahora muchas veces sigo haciéndolo igual vale entonces nos llevamos todo lo gordo incluso si después de pasar las el aspirador a veces lo pasáis vais a ver que aún quedan cosas porque bueno como uno mismo no lo hace nadie y aunque pasamos el aspirador tengo que deciros que muchas veces quedan restos de polvo y de pelos y de cosas que no vemos es así vale entonces bueno pues he cogido este que lleva 20 recambios vale 20 no sé vamos a ver qué tal entonces pues bueno esto va a ser un vídeo de yo probando esto y deciros mi opinión no sé si vosotros también los utilizáis si es así pues no decís por abajo y si hay alguna cosa que me hay mire ya pues mira tienes que probar esta fregona que esta te va a gustar o que sea de carrefour vale de la marca carrefour no me vengáis con marcas porque marcas hay muchas marca blanca por favor o no mira el estropajo tal vale y yo pues ya veré que hago vale aprovecho también para deciros que sabéis que yo tengo de proscenic la f10 que os va a salir por aquí al ladito que ya lo hemos visto en el canal también la hemos visto en instagram que es una súper aspiradora que lo tiene todo está así que vamos se lo lleva todo pero todo todito es una de las mejores que tengo y he tenido deciros que está de oferta por las bueno porque llega navidad y ponen oye estas cosas en oferta que nos viene muy bien pues para hacer un regalo autorregalo o lo que sea me habéis preguntado también mucho por ella que si funciona bien si no funciona bien yo estoy encantada de la vida y la verdad es que funciona muy bien además que tiene el sistema de auto limpieza con lo que no tenemos que estar nosotros prácticamente haciendo nada lo hace ella todo solita no pesa y es una pasada vale la tenéis con un 17 por ciento de descuento su precio original son de 299 euros y os va a salir por 249 así que una pasada os lo digo ya porque la oferta acaba pronto me parece que está hasta el día 18 de este mes así que oye es una buena oportunidad por si te lo estás pensando aprovechar el descuento te dejo por abajo el enlace y así pues puedes echar un vistacillo vosotros podéis ver el despiste que yo llevo que ahora me pongo a mirar y éstas no son de carrefour mire ya son de esta marca rosenball así que muy bonitas pero éstas no van a ser hoy vale éstas sí que son de carrefour pues yo no sé cómo lo mire como vi unas al lado de las otras vale pues éstas no vale chicos éstas no son así que éstas no sé si habrán más pequeñas en carrefour porque mercadona por ejemplo sé que las tiene más grandes más pequeñas y luego las típicas de panal de abeja para secar bueno pues éstas éstas sí vale éstas sí éstas sí las otras no así que lo que vamos a probar es esto de aquí bueno mirad éstas entonces vienen tres son de 38 por 40 diferentes colores con el ribete este que se supone pues que es mejor para que no se abra ni de más aquí pone que se tienen que lavar a mano pero aquí pone 60 grados es un poco no sé porque en él en este apartado que lo pone en español no ponen nada pone que son de microfibra que se utilizan seco para absorber y limpiar y ligeramente húmeda para desengrasar cualquier superficie como fregadero grifería electrodomésticos azulejo mármol polvo grasa y agua desaparecen gracias a la tecnología de las microfibras sin dejar huella ni pelusa vale pero no pone nada de los 60 grados están fabricadas en china y importado para centros comerciales carrefour y bueno vamos a ver y bueno éstas que yo me había equivocado veis aquí donde estás sí que pone que se pueden lavar a 60 grados veis aquí pero bueno en fin vamos a ver esto qué tal esto lo voy a abrir ahora porque voy a fregar eso de ahí que ya me lo había dejado para esto esto es 70 por ciento celulosa 30 por ciento algodón y pone que se puede lavar a máquina resistente y duradera absorbente fácil de escurrir y antideslizante veis aquí pone a 30 y esta creo que es grandecita a ver 63 por 36 y viene una y luego la lo que es el mucho la fregona pues también dice que es 100% microfibra que se tiene que lavar a mano bueno yo no yo las lavo en el cubo y cuando está muy mal fuera me llama la atención que pone que es muy absorbente pone microfibra y aquí pone 100% micro microfibra aquí también pone microfibra pero tiene 80 por ciento poliéster 20 por ciento poliamida pasa exactamente igual aquí en microfibra y mira dónde estás 80 por ciento poliéster 20 por ciento poliamida así que bueno vamos a dejarlo ahí esto de aquí que pone que es el verde fibra verde con celulosa acción desincrustante luego está el azul que os he dicho rosita con blanco este pone perfecto para limpiar vajilla eliminar la suciedad fácil manejo y bueno esto yo hago lo mismo vale cuando ya está muy mal pues los tiro y cojo otro vale aquí pone lavar abundantemente con agua antes del primer uso aclarar después de usar no usar la parte verde de la esponja para superficies delicadas y evitar poner la lejía no hay problema porque yo no uso lejía de las valletas no pone nada antes del primer uso pero hay muchas marcas que recomiendan sumergirlas en agua caliente bueno y esto pues nada esto ya lo he abierto bien el palo plegadito pero vamos a ver y esto también lo he abierto mirad vienen así así que muy bien pues venga vamos al lío así y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 pues una vez ya probado todo a ver voy a poner ahí un poco así una vez que ya he probado todo los productos que yo cogí para la limpieza que seguramente hay muchos más como pues la escoba los palos que tienen para escoba y para mucho el cubo de fregar la mopa como tal ahora habrán varias cosas pero bueno las valletas bien en principio bien la verdad a ver cuando las lave qué tal el plumero es un poco raro pero lo que sí que me gusta es que igual tiene pelo por aquí que por aquí que muchos por aquí es más plano pero aquí tiene bastante pelo por lo que si lo pasamos por algún sitio que necesitemos limpiar por ambas partes pues la verdad es que muy bien aunque son un poco finitos pero bien lo que es la fregona es muy delgada parece que es gordita pero es cierto que es delgada entonces cuando pasáis roza un poco es lo que menos me ha gustado puede ser los estropajos ya los había probado y muy bien son gorditos y la verdad es que limpian muy bien no hace falta apretar mucho las gamuzas de atrapa polvo pues muy bien también la verdad de momento bien iré probando más pero en principio bien encima bien en 20 así que genial lo de los primero ya os lo he dicho y eso que puede ser que lo que menos menos pues la lo que es en la fregona vale que es muy delgadita me habéis visto utilizar este fregasuelos desinfectante de sanicentro para limpiar en el baño porque deja un olor muy bueno la verdad que lo podéis utilizar para cualquier cosa porque al final pues es un limpiador con un poquito y os deja todo perfumado también lo utilizado para el suelo y nada eso deciros que esto es lo que yo he probado que seguramente hay muchas más cosas pero bueno en general bastante bien así que vamos a probarlo con nota yo os leo por abajo en comentarios espero pues que me digáis si habéis probado alguna cosita o no o si hay algo que sí o sí me decís mire ya esto no lo has probado y deberías de probarlo pues eso que os leo por abajo en comentarios aprovecho para empezar a desearos felices fiestas nos vemos en el próximo vídeo chao